¡No se me raje! 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 ¡Al señor Amaro González! ¡Hasta cuesta buena! ¡Rere Tremo! ¡Báilele, bailele! ¡Báilele! ¡Vailele, bailelele, bailelele! ¡Ya, nao! ¡Todo una trampa. ¡Viva! 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 Música 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 por allá, o bien para mi compa Alberto González también con el saludazo, algo de mi compa por allá de San Martín Pérez, dice, algo de brillante y nos vamos, y con eso nos vamos, saludando a los señores Mayor Ramos, para mi compa Irineo, Estrada Mendoza. Y el saludo es para Fidel González Méndez, Leonardo González Flores. Y el saludo es para Fidel González. Para el Primo Alberto González Méndez, bailele, bailele, bailele. Música 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 grabando desde hace rato por ahí le damos un cordial saludo para él y toda la gente que lo acompaña el día de hoy así que vamos con el siguiente termita vamos a ver por acá un saludo 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video.